Me hablas de gloria, me hablas de grandeza, no conoces la cruda realidad. Descubre el multiverso, penetra en universos inconmensurables de variedad infinita, más allá de los mundos del plano material de Advance of Dungeons & Dragons. Explora Seasyl, la ciudad de las puertas, replete de portales a todas y cada una de las capas, de todos y cada uno de los planos. Todo lo que necesitas es la llave adecuada y... el epítome de campaña de Plainscape. Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión, bueno, este es el Tiempo de Dados número 100. Sé que muchos estabais esperando que hiciera alguna cosa especial, pero después de planteármelo mucho, 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 he decidido tirar por un Tiempo de Dados un poquito más normalito. Bueno, no tan normalito porque me voy a hablar de un trasfondo de campaña que a mí me gusta bastante, de hecho estoy haciendo el gameplay del Plainscape Tormen. Y es otro que el Entorno de Campaña de Plainscape. Ya, como podéis comprobar, he abierto la caja. Más que nada, por lo que podéis ver el contenido de las cajas que di a 5 en su época. En la cual, bueno, para empezar... Bueno, lo tengo todo desordenado. Evidentemente no es un orden que te lo encontraras en la caja. Tenemos por aquí, ya para empezar, una pantalla. Una pantalla con algunas tantas tablas útiles. Sobre todo, tablas para este background. Tenemos también una especie de póster en el cual tenemos las facciones. Aunque aquí las tengo en inglés, así que supongo que... ¡Sí! Esta es la versión inglesa, porque tuve la caja en inglés. Con las distintas deidades donde van cada una. En cada uno de los planos. Tenemos por aquí... El manual del jugador de los planos. Que, sorprendentemente, para lo que es el Adoración de Unsan Tragos en aquella época... Es... Un libreto que está a color. Está bueno, está a un color... Bueno, habrá gente que diría... No, no aparece a color, porque tampoco es tan vistoso. Francamente, para lo que teníamos en la época, esto es color. Otra cosa es que sean unos colores un poquito apagados, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que está... Esto está muy chulo. Está muy bien. Tenemos aquí el suplemento de monstruos, que también estaba a color. Señor Burdobal. Sí. Lo tenemos por aquí con nuestros dabus. Absolutamente sorprendentes. Y algunas criaturitas más, que han quedado ya para la posteridad, como por ejemplo los modrons. Aunque los modrons no son originarios de aquí, son de primera edición. Pero la verdad es que hay mucha gente que se ha quedado con la interpretación de los modrons de Planescape. Y aquí tenemos otra vez el mismo mapa de antes. Esto es un mapa de las tierras exteriores. Sí. Tenemos aquí el mapita de las tierras exteriores. Que es uno de los planos. Es el plano de la oposición concordante, si no recuerdo mal. Con algunas ilustraciones de algunos de los sitios que también es referenciados por aquí. La verdad es que, en cuanto al departamento de ilustraciones y arte de Planescape, tiraron la casa por la ventana. A ver, no es lo mismo que por ejemplo Dark Sand. Dark Sand también lo tiraron por la ventana, pero Dark Sand ya es otro palo. Es otro palo. Es una cosa completamente distinta. Aquí decidieron utilizar un arte un poco a caballo entre White Wolf. Y un poco a caballo entre White Wolf. Bueno, una tendencia un poquito más seria. O sea, hay ilustraciones que parecen súper serias, que parecen casi tirando al realismo. Otras que son más que nada evocadoras, como por ejemplo esto. Y otras que ya directamente son de un estilo un poquito menos rígido. Por ejemplo, las típicas ilustraciones de Tony Terlice, que hizo para este entorno de campaña. Que bueno, no lo calificaría de realista, pero tiene algunas cosillas que molan. Por lo menos son evocadoras. Te da la sensación de decir, oh mira, estoy viendo un elemental del agua. Por ejemplo. Este por ejemplo es un manual que mola mucho, que es el manual de la guía, el máster de los planos. Esto sería más en nada el manual del jugador. Más allá de Sigil. Este sería un manual de las Outlands. De lo que son el plano de la posición concordante. Y bueno, este es el manual del máster de los planos. Que está bastante bien teniendo en cuenta que en segunda edición no había propiamente un manual de los planos. Consigo en primera y en tercera. Sino que esto era lo más cercano que tenías. Antes de esto había un suplemento del convenio de monstruos. Que era de ellos de los planos exteriores. Pero aparte de explicarte un poquito el trasfondo de Canodo, los bichos no tenías mucha idea. Un poquito de cómo era el tema de los planos. Aquí te lo detallan bastante más. Los planos exteriores, para la gente que no conozca un poco la cosmología millonera. La cosmología clásica es la Gran Rueda. La Gran Rueda es... Mira, aquí está el mapa. No lo he resolvado casi para el último. Esto sería la cosmología de un llonera. Tenemos aquí el primer plano material. Que está rodeado por dos subplanos. Que serían el plano etéreo y el plano astral. El plano etéreo sería la frontera que tienen los mundos de D y D. Que son los que están aquí. Con los planos elementales. Que son los que están aquí. Y que aquí en el plano anterior flotan semiplanos como por ejemplo Ravenloft. Y tenemos el plano astral que va contra los planos superiores, los planos exteriores. Que es donde están los planos de las ideologías. Y los planos de las ideologías están organizados, por lo menos ya en esta edición, como una gran rueda. En la cual están representados todos los saneamientos, todas las ideologías. Y aquí en medio, el 17. Tenéis el plano de la posición concordante, también conocido como las tierras exteriores. Donde hay una gran espirac, en la cual en la parte superior de todo está Sigil. Que es la ciudad de las puertas y es donde se juega Planescape. Por lo menos a nivel básico. Sigil, ¿qué es? Sigil es una ciudad. Una ciudad que parece una especie de enorme donut. Una especie de enorme donut hueco. Que flota. De hecho, por aquí tenemos un mapita. Que es... Si se deja abrir, porque esto hace bastante tiempo que no lo abro. Aquí podéis ver el enorme donut hueco. Bueno, no está... Tiene por aquí un... La cara interior está vacía. Más que nada para que la gente de dentro pueda tener algo de luz. A pesar de que casi siempre lo único que ven es... Porquería. Yo veo. Aquí hay un pequeño mapita. De todo. De toda la ciudad. Y aquí puedes ver más o menos una representación de lo que vería un habitante de Sigil dentro. O sea, es una ciudad enorme. ¿Por qué es importante Sigil? Sigil es un lugar donde ninguno de los dioses del mundo de Atman, se te uniós tan dragón. Tiene poder sobre los demás. O sea, realmente no tiene ningún poder. Es una ciudad libre de dioses. Libre de poderes. O poderes, que es como los llaman en primera... Bueno, en segunda edición. En primera edición los llaman dioses. En segunda decidieron quitar la palabra dioses. Entonces... De todo saber por qué. Lo llamaban todopoderes. Cosas de... Cosas de... Lorraine Williams, que no me acordaba. Entonces... ¿Qué es lo que da especial, sobre todo, el entorno de Planescape? A ver, siempre los planos en los universos de Atman Centennial San Dragon siempre han sido el lugar donde encontrarse demonios, ángeles, criaturas de especial nivel. Normalmente eran territorio de reservado para lo que son los jugadores de nivel muy, muy alto. En Atman Centennial San Dragon hay un pequeño problema, que es que subir de nivel es una agonía. Es súper lento. Muchas veces los niveles más altos se reservaban para los últimos extremos de una campaña, salvo que empezabas directamente con esos niveles. Y normalmente los planos no se solían visitar demasiado, salvo hacia el final de una campaña. Esto intentaba remediar esto creando una campaña de los planos que se podría jugar a todos los niveles. Que se podría jugar incluso en nivel 1, si hiciera falta. Para eso está Sigil. Sigil es conocida como el centro del multiverso por algunos. Y la ciudad de las puertas por muchísimos más. Es la ciudad de las puertas porque hay un montón de planos que llevan a multitud de mundos y multitud de planos. Las puertas se pueden abrir con determinadas llaves, que pueden ser perfectamente objetos materiales. O simplemente, por ejemplo, las notas de una canción. Eso puede ser una llave de un portal de Sigil. Y una vez que has abierto un portal a Sigil, allí ya es cuando empieza el festival. Porque Sigil no está vacío. Sigil está lleno de criaturas que vienen de miliadas de mundos. Que a veces vienen incluso de otros planos. De demonios, de ángeles y de gente que quiere controlar la ciudad de las puertas. Entre todas estas criaturas gobierna una criatura llamada la Dama del Dolor. Que la Dama del Dolor, no sé si tendré por aquí alguna ilustración. Que sería esta señora de aquí, la que está en el logo. Que normalmente, bueno, no se sabe muy bien si es una señora. Porque simplemente lo único que hace es flotar por encima de la ciudad. Y normalmente se aparece, suele ser algo malo. Porque a lo mejor es porque alguien la ha molestado. Y acaba siendo castigado con los típicos castigos que proporciona la Dama del Dolor. Que como puedes averiguar, pueden ser desde un dolor extremo infinito. Hasta, más habitualmente en el caso de los PJs. Acabar encerrados en un laberinto. Que es una especie de semiplano del cual no se puede escapar. Y bueno, en la ciudad de Sigil no solamente hay eso. Sino que además hay una especie de competición. Por lo que sería la guerra ideológica del multiverso. La guerra ideológica del multiverso significa que como los planos exteriores. Realmente son planos de las ideas. Todo lo que es su materia, las ciudades, los bordes entre los planos. Entre los distintos planos son mutables. Dependiendo de si es una ideología o una manera de ver el mundo. Se va imponiendo. O sea, no son algo extremadamente rígido. Y de hecho, en Sigil hay multitud de facciones. De distintas maneras de ver la vida. A la cual pueden pertenecer los personajes. Y que por cierto, se parecen un montón a las facciones. Que hay en los juegos de White Wolf. Más que nada porque tengan ventajas, desventajas. Ideologías, maneras de ver la vida. Con respecto a las otras facciones. Y ese tipo de cosas. Que hacen que los jugadores se puedan unir a una de esas facciones. Y tener quests relacionadas con los líderes de su facción. Normalmente las facciones participan de manera bastante activa. Dentro de la vida de Sigil. No se pueden... No pueden enfrentarse. Principalmente porque la Dama del Dolor lo impediría. Pero fuera de las fronteras de Sigil. Pueden hacer prácticamente lo que quieran. Voy a poner un ejemplo de algunas. Veréis que por cierto tienen logos abajo. Tienen sus frasecitas. En las cuales... Podéis ver los aliados. Los enemigos. Y bueno. La verdad es que todo da una pinta. Cuando yo lo vi la primera vez. Dije. Ostras tío. Habéis copiado White Wolf. Pero bueno. Hay filosofías que van a dar bastante. Por ejemplo. Están los Atar. Que piensan que no hay dioses. Los creyentes de la fuente. Que piensan que... Todo el mundo tiene el potencial para convertirse en una divinidad. Simplemente hay que esforzarse. Voy a pasar a la cabla de desolación. Los hombres de la ceniza. Que piensan que todo el universo está muerto. Y que lo único que es auténtico es la muerte. Que hay que buscar la muerte verdadera. Porque la vida que vivimos actualmente es una aberración. Son bastante así. Sin estrillos y tal. Los predestinados. Que son en plan rollo ultraliberal. Que piensan que... Si... Todo el mundo tiene el potencial para ser... Lo mejor. Si estés aprovechado de sus oportunidades. Jódete. La fraternidad del orden. Que piensan las normas y las regulaciones. La liga de libertad. Que son... Del palo. Viva la libertad. Viva la... Viva la libertad. Haz lo que quieras. Sin ningún tipo de restricciones ni tiranías. El armonio y los eutanastas. Que se parecen un poquito. Porque... Los dos van de intentar poner caza a los malhechores. Lo que pasa es que los armonios son bastante más legales. Los eutanastas son más de... Existe el blanco y el negro. No hay término medio. La liga de la revolucionaria. Que son un poquito como la fraternidad del orden. Pero estos son más caóticos. Pero estos son más caóticos. Más caóticos. Más de... Vamos a reventarlo todo. El signo del uno. Que son de los que piensan que no hay nada salvo tú. No hay nada salvo tú. Y tú eres la parte más fundamental del universo. Y eres el centro del multiverso. La sociedad de los sentidos. Que la sociedad de los sentidos... La verdad es que... Molan un poco. Más que nada. Lo que piensan es que todo lo que hay en el multiverso debe experimentarse. No puedes llegar a ser... No puedes llegar a avanzar sin experimentarlo absolutamente todo. Desde comer cristal hasta acostarte con un batezo. La orden trascendental. La orden trascendental. Estos no me acuerdo cómo... No me acuerdo qué es lo que hacían. Es lo que pasa cuando tienes 16 facciones. Que te acabas... Te acabas quedando... La orden trascendental... Estos son neutrales... Ah, sí. La orden trascendental. Que tienen... Que opinan que el pensamiento... Es algo sobrevalorado. Que hay que intentar actuar. No pensar. Como por ejemplo... Mira, esto es un ejemplo de lo que te dan. Beneficios. Tengo más una iniciativa porque no piensas. Restricción. Durante el juego... Si dices que haces algo... Luego no te lo puedes decir. Ah, espera. No. Lo haces. Esto es por ejemplo un ejemplo de las ventajas y desventajas que daban las facciones de Planescape. Los ositecos. Que estos sí que ya son caos, caos puro y duro. Nada de... No, no. Nos vamos a poner a la teoría. No. Estos son caos. Puro y absoluto caos. Y esto de los forasteros, los impistas, es como llaman los habitantes de Sigil. Una cosa. En Sigil hay muchísimo argot. De hecho a veces se hace un poquito difícil de leer los libros porque te los empiezan a hablar con una especie de argot un poco extraño. En inglés es todavía incluso más difícil porque empiezas a decir... Hablar un poco metafóricamente. Necesitas un glosario al lado para entender algunos términos. Pero bueno. Los forasteros que son los impistas o los clules en inglés son la gente que no viene de los planos exteriores. Y se enfrentan a toda esta situación y no entienden que son los de las facciones, que son los batezu, que son los tanari, que son cualquier cosa. Aquí no hay diablos, demonios y tal. Aquí directamente como Lorraine Williams estaba haciendo la suya diciendo Vamos a quitar los demonios, vamos a quitar los dioses, vamos a quitar... Bueno, en lugar de demonios, los demonios se van a llamar Tanaris, los diablos se van a llamar Batezus y los ángeles se van a llamar Asimars. No, Asimars no. Eran... No, no, Asimales. Eran, 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 eran... Un momentico... Que no vaya a ser que... Asimons. Asimons. Es que yo digo Asimars, no. Asimons. Sí, sí, Asimons. Con razón me sonaba lo de Asimar. Y lo estaba relacionando. Bueno. Planescape es un universo que la verdad es un poquito difícil entrar. Principalmente porque todo el tema de las ideologías, todo el tema de los planos, se te hace un poquito raro. Además de que los distintos planos exteriores es donde habitan los dioses de los mundos unióneros. Pero la verdad es que una vez que te introduces y para eso el videojuego de Pansky Tormen está bastante bien, la verdad es que es un entorno muy, muy, muy chulo. Tiene algunos suplementos, algunos de los mejores suplementos de ADID son de esta, no sé, son de este mundo. Bueno, de estos mundos más bien. Entre ellos, ya lo habéis visto por un... de Rafilón. Bueno, el compendio de monstruos, el primer compendio de monstruos de Planescape es una gozada. Principalmente, esta color, ilustrado por Tony Ditter Glitchy. Podéis ver que tiene unas ilustraciones ultra molonas, además para la época. Contiene todo lo que había en el antiguo compendio, suplemento del compendio de monstruos. Y la verdad es que está, es que está fantástico. O sea, es una puñetera maravilla. Es una puñetera maravilla de compendios. Es quizás de los mejores libros de ADVANCED que tengo. Evidentemente, como no... como no podían ser menos, este libro es una maravilla. El... salió en varios apéndices. El apéndice 2, la verdad es que estaba... la verdad es que también está bastante bien. Algunas ilustraciones, además, como podéis ver, se salen ya directamente de lo que es el aspecto de ilustración. Este señor que es una auténtica nube, por ejemplo. O sea, lo que es... artísticamente, esto es una maravilla. Sí, sí. O sea, aquello de ilustraciones que se salen directamente de la portada. O sea, del marco, o sea... Es una pasada. Pero una auténtica pasada. Evidentemente están las clasificaciones, los de los Asimón, de los Batezus, los Tanari... Los Yugolots, que pasan a ser los Daimones. Son los Daimones. Y... Bueno, aunque a los Yugolots tampoco hacía falta cambiarlos. Demasiado de nombre. Que tengo una apéndice de 3, que la verdad, si he de ser sincero, apenas la conozco. Me han dicho que no está tan bien. El nivel de ilustraciones... Sí, se nota que le dieron una patada a Dieter Litz. No sabía hacer muy bien por qué. Y no me van gustando tanto las... De las ilustraciones. Pero bueno. ¿Qué tenemos más? Bueno, los suplementos, ¿qué tenemos? Bueno, en parte ya he visto algunos. Como por ejemplo, en la jaula, en la guía de Cecil. Que a pesar de que, bueno... Cecil ya lo tratan en la caja básica. Esto lo amplía todo mucho más. O sea, sobre todo para las perspectivas del jugador. Cosas como, por ejemplo... Poner tabernas, lugares... Esto para ambientar partidas es oro puro. O sea, principalmente aquí ves todo lo que es el tono de la ciudad. O sea, teniendo en cuenta que es uno de los lugares centrales de las campañas de Planescape. Yo esto lo considero prácticamente un must. Si vais a jugar a Planescape, Planescape, necesitáis esto. Aparte del compendio, lo que demuestro es que esto ya es imprescindible casi para cualquier cosa. Tengo algunos módulos. La verdad es que los módulos... Los módulos que tengo tampoco es que sean una maravilla. Bueno, tengo la Fontana Eterna, que esto... Esto lo publicó 5 en su día. La propia caja tenía, por cierto, una aventura de nivel 1. Sencillita. Pero que te permitía... Hacer que tus jugadores iran al salto. Something Wild para las Trenas y las Bestias. Puertas a lo desconocido. Esta campaña sí que la empecé. Esta campaña sí que la empecé. Es un poco irregular y me parece que al final es muy bestia, pero bueno. Cosas que pasen. Fuegos de Dis. Para utilizar las guerras de la sangre. Las guerras de la sangre es un conflicto entre demonios y diablos. Nuestro Banalis y Batezus, que supone que arrasa el multiverso y ese tipo de cosas. Pero bueno. Y no solamente tengo esto. Tengo también otra cosa. Que además fue un ejemplo de cómo acabó 5. Que es Planos del Caos. Que sería una caja dedicada solamente a los planos caóticos. Como por ejemplo el abismo, el limbo. Que es un plano de caos sin forma en el cual viven los Gizzerais montando sus islitas de orden. Y bueno. Es una caja con... Es una caja con sus cositas. Que a efectos prácticos está muy bien. Pero aquí ya se notaba ciertos problemas en casa de 5. Principalmente aquí ya me puedo encontrar, por ejemplo. Creo que estaba por aquí. Cosas como por ejemplo que te pongas a leer las estadísticas de un monstruo. Como por ejemplo el señor del abismo. Y digas. El señor de las sombras es famoso por utilizar los siguientes objetos con frecuencia. Sword of Sharpness. Wand of Frost. Team of Opening. Y dices. What? ¿Qué me estás contando? Pero bueno. Se les perdona porque es un material ingente. O sea. Ya por ejemplo el libro del caos ya es un tochaco. Está hecho... Está hecho además con el... Con el típico mimo. Con el cual se sacaban estas cosas. Y... Es un... Es una caja que no está mal. Francamente. Y bueno. Esto es todo lo que tengo de Planescape. Hay más cosas. Hay cajas de la ley. Cajas de los planos neutrales. Una caja de las Outlands. Sacaron una caja además de las Outlands. Y algunas campañas bastante emblemáticas. Que no tengo. Pero que algún día me gustaría poder echarles mano. Cosas como por ejemplo la gran marcha a Motron. Que esto creo que lo puedes encontrar en Red Trooper PC. O por ejemplo la campaña Dioses Muertos. Que está también bastante bien. Y bueno. Esto ha sido Planescape. Planescape la verdad es que es uno de los mundos de campaña Advanced. Que más han marcado un antes y un después. Dentro de lo que sería Dungeons & Dragons. Y en parte lo que sería el role en sí. Tanto en tercera. Bueno en tercera. Tanto en tercera. Como en cuarta. Como en quinta. Hay referencias a Sigil. Hay referencias a Sigil. En torno a Planescape. De hecho mucha gente estuvo esperando con ansia. Que en tercera edición decidieran darle una oportunidad. En torno a Planescape. Llegaron a sacar un manual de los planos 2. En que aún apuntaban algunas cosas de Planescape. Pero nunca hubo un entorno en sí que fuera Planescape. En cuarta lo mismo. En cuarta también sale el Sigil. En el manual de los planos de cuarta. Y en quinta también hay referencias. Directamente aquí del Dungeon Master. Acerca de la ciudad de las puertas. Y bueno. Planescape la verdad es que es uno de mis mejores mundos de campaña. Los que tengo. Y la verdad es que es una gozada. Si podéis conseguir, aunque solo sean los PDFs. Hacedos con ellos. Porque creo que no saldéis enfraudados. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.